Queremos que la conducción de nuestra universidad en las distintas facultades también se ponga a la altura de los acontecimientos en cuanto a un tema que mañana vamos a estar charlando, bueno mañana vamos a pedir charlar el jueves en los distintos consejos directivos sobre esta política de reprogramación, quiero decirlo esto muy claro y me encantaría que salga bien claro, reprogramación o actas a resguardo, lo que significa de última atentar con la libertad del derecho de huelga de los trabajadores, docentes y a su vez significa enfrentar al docente con el alumno o al docente con su colega, sobre todo con aquel de mayor rango. Nosotros creemos que un día de paro es un día de paro, que algunos pueden hacer paro y otros no pueden hacer paro sin ningún problema, desde luego que es así, es un derecho constitucional pero también vos tenés la libertad de no hacer el paro, pero cuando se empiezan a reprogramar las fechas, cuando se empiezan a dejar actas a resguardo, estás exponiendo al docente contra el alumno porque decís ah, vos no me quisiste tomar examen porque estaba de paro, pero ahora que tenés la acta a resguardo, ¿por qué no me tomás el examen? Ahora que está reprogramado, ¿por qué no me tomás el examen? Entonces quedaría como que nosotros estamos queriendo perjudicar al alumno. Cuando en realidad no conozco ninguna fábrica, y esto quiero que quede bien claro, no conozco ninguna fábrica que le hagan trabajar horas extras cuando hacen paro para recuperar lo que se perdió el día de paro. No la conozco, la verdad que no la conozco en la historia de nuestro país, pero parece que en la historia de nuestra universidad, de nuestra, Río Cuarto, está empezando a ocurrir esto. Entonces yo lo quiero decir claramente porque lo voy a ir a explicar con los consejos directivos para que esto se resuelva. Hemos estado charlando con la secretaria académica de nuestra universidad y la verdad que hemos tenido una respuesta excelente, excelente, con sus oídos bien abiertos, escuchando y entendiendo lo que está ocurriendo. Y vamos a arbitrar todos los medios para que no haya reprogramación, no haya actas a resguardo, lo que haya es una fecha de examen, si es de examen, perdida. Pero resuélvanle administrativamente al alumno para que no sea el alumno perjudicado. Como tantas veces dan condicionalidades por tantas otras cosas, este es un momento excepcional para darle la condicionalidad a un alumno, con una justificación realmente que va más allá de lo personal y tiene que ver con lo colectivo de los trabajadores. Entonces vamos a trabajar en ese sentido. Que el alumno no quede perjudicado y esa herramienta técnica la tiene la secretaria académica.